Buenas a todos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo podéis scrapear de una manera muy fácil una página web como puede ser por ejemplo esta de Genbeta donde veis que tiene varias pestañas referentes a lo que vienen siendo noticias bueno pues podemos muy fácilmente con este script que tenemos aquí coger y hacer unas peticiones HTTP a todas esas noticias sacarle cuál es su URL, hacerle un resumen sin utilizar precisamente ChatGPT dado que en este caso lo podemos hacer de forma matemática y como veis queda súper bien de las noticias que queramos e incluso podréis enviaros un correo con estas noticias de forma automatizada así que si te interesa puedes quedarte hasta el final del vídeo para averiguar cómo se hace y si te gusta también puedes darle un like suscribirte, compartir, te recuerdo también que tienes abajo en la descripción los enlaces a todas mis redes sociales y comencemos y para esto estamos esta vez en mi proyecto de playground.pi en el cual lo vais a tener un link en la descripción y lo que tenemos aquí básicamente es una función que en este caso está hecho en un script de Python para una mayor simplicidad en el que os voy a explicar cómo podemos scrapear una página web de una forma muy sencilla, hacerle el resumen, enviarlo, etc. ¿Cuál sería en este caso lo que vamos a necesitar? Bueno, pues tenemos aquí varias librerías la más esencial diría que es sobre todo esta de request para hacer peticiones HTTP aunque también tenemos otras como puede ser la de Beautiful Soap esta es la que se va a encargar precisamente de parsearnos la información que es la página web en formato HTML y que podamos ir navegando por sus diferentes etiquetas de forma fácil luego también aquí hay otras como veis aquí que son de utilidades, de envío de correos, etc. pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco también recordad que tenéis aquí un archivo de requirements.txt y en este caso para Beautiful Soap pues por ejemplo estoy con esta versión ya cada uno igual se le va actualizando más al respecto y vamos a ir desgranando esta función que bueno, en verdad son varias poco a poco para que nos vayáis liando lo primero es aquí nuestro punto de partida llamamos a la función main ¿de qué se encarga de hacer main? bueno, básicamente tenemos aquí un loop que va a hacer básicamente tres ciclos porque me interesa obtener tres noticias, ¿vale? entonces en este caso tenemos nuestra primera función que es la de encontrar las últimas noticias nuestra función de obtener las últimas noticias en este caso apunta a esta URL que es de genbeta que es un buen ejemplo por cómo lo tiene estructurado en el HTML aunque sirva con cualquier otro entonces, ¿qué vamos a hacer? lo primero, utilizando request vamos a hacer una petición a la URL y tendremos nuestra respuesta en el caso de que no sea un 200 pues lanzaremos excepción para ir viendo que hay muchas comprobaciones de este tipo y luego lo que hacemos ya es utilizar aquí el objeto de BeautifulShop y le pasamos de la respuesta que tenemos el texto le decimos que lo parse en HTML y le decimos el encoding que en este caso es UTF8 ya partiendo de este punto tenemos la página con una estructura en la cual vamos a nosotros poder ir navegando con ella a través de diferentes funciones por ejemplo en este caso de find y con find vamos a buscar el atributo que es el dip que tiene la clase sección recentList esto es para poder buscar más a grano fino y en este caso tendremos aquí nuestro objeto que es el dip de las listas recientes eso básicamente para que lo viéseis si inspeccionamos esto es algo que tendríais que hacer vosotros mismos es el hecho de que veis aquí que estamos en el dip class sección recentContainer y vamos yendo poco a poco aquí hay otro sección recent aquí está el sección recentRow y luego tenemos aquí el dip del sección recentList que este es el que involucra como veis aquí a todas estas noticias y luego disculpad vamos a ir metiéndonos todavía más adentro del html como vais viendo porque esto luego tiene un artículo este artículo es esta noticia luego tiene aquí más contenido tiene un header y luego tiene aquí la etiqueta ahref que nos lleva a la noticia exacta esta es la que en nuestro caso nos va a interesar para poder llegar una vez que nos metiésemos dentro de este de este enlace aquí es donde seguiría más o menos la misma estructura y tiene básicamente si vamos mirando unos dips en los cuales hacen referencia a párrafos al contenido que posee etcétera vale entonces para eso lo que hacemos es ir navegando de esta manera como ya hemos dicho tenemos el dip y en este caso estaría la lista de las noticias recientes luego después lo que vamos a hacer es encontrar con find all todos los artículos vale la etiqueta artículos que habíamos visto antes y vamos a quedarnos en este caso solo con la que nos interesa de la posición recordad esto está en un bucle y precisamente una vez que ya entramos dentro del artículo vamos a encontrar la etiqueta a que es la que tiene el enlace que nos interesa que es nuestra noticia y de esta vamos a encontrarle el texto lo vamos a poner con el strip igual a true y al final con eso lo que acabamos consiguiendo es el título y luego de nuestra primera noticia vale ya sacamos el href que es el link así tenemos el título de la noticia y el link como habéis visto entonces básicamente aquí ya demos otra comprobación y ya devolvemos esta tupla que es el título y el link vale entonces aquí ya tenemos la primera parte luego después ya cuando tenemos esto que es el link vamos a entrar al artículo para obtenerlo vale luego ya tenemos esta función que hacemos con request entramos en la url del artículo comprobamos otra vez que el estado http es que está correcto y aquí es donde volvemos a utilizar beautiful soap le pasamos el texto le decimos que lo parse a html y ya tenemos la página luego dentro de la página vamos a encontrar los divs y que tengan el atributo class article content al final depende cada uno de la página que quiera scrapear tendrá que investigar que estructura tiene y adaptarla al respecto pero bueno este es un ejemplo que sería común seguramente luego con el cuerpo del artículo vamos a buscar todos los p de párrafos vale entonces aquí tenemos ya todos los párrafos y que vamos a hacer con todos estos párrafos utilizamos un bucle for entonces por cada uno de los párrafos que hay aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el texto y vamos a unirlos y se de esta manera poniendo un espaciado para separarlos vale igual se os hace un poco raro como está aquí este bucle y esta función en python pero en definitiva lo que estamos haciendo es juntarlos todos estos párrafos y separándolos por estos espacios entonces llegados hasta este punto ya tenemos el contenido de este artículo vale que es lo siguiente que vamos a hacer es básicamente hacer el summarize es decir el hecho de poder resumirlo como lo hacemos porque lo vamos a hacer sin chat gpt ni nada por el estilo esto se puede hacer de una forma matemática y como veis queda muy bien resumido básicamente y aquí es precisamente donde brilla python por las estructuras que tiene para poder hacer estas cosas es que vamos a tener el texto vale de la noticia ya todo junto y aquí tengo yo he puesto una variable que está inicializada que es el conteo de cuantas sentencias vamos a tener que en este caso son tres sentencias como funciona esto primero tenemos aquí el texto y utilizando una expresión regular vamos a dividirlo que en este caso esta expresión regular lo que hace es separarlas por oraciones que al final para definir una oración una sentencia lo detectamos cuando hay un punto final cuando al final de una interrogación cuando hay unos espacios etc en definitiva aquí tenemos ya las sentencias luego por cada una de las sentencias vamos a recorrerlo y si esa sentencia tiene una bueno en este caso tiene que tener una longitud mayor de cinco palabras vale importante luego después ya con estas nuevas sentencias lo que hacemos es utilizar otra expresión regular vale en este caso es para el texto que nos venía ya todo junto y al final lo que nos interesa de todo el texto que es donde entra la parte un poco más matemática es sacar todas las palabras entonces aquí tenemos todas las palabras y luego utilizando la estructura de counter nosotros vamos a meterle aquí todas las palabras y nos va a devolver un mapa en el cual dada una palabra nos va a decir cuántas veces se devuelven como si fuese un hash map entonces así teniendo ya una palabra salvemos cuántas veces está esto es importante porque vamos a utilizar eso el cuánto se repite una palabra como una medida para tomarle la relevancia que es lo próximo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a recorrer nuestras sentencias que tenemos aquí y por cada una de las sentencias lo que vamos a hacer es lo siguiente que veis que se ve aquí esto un poco raro pero empezamos de aquí y por cada una de estas sentencias lo que hacemos es con la función split dividirlo y así tendremos las palabras que corresponden a esta sentencia y lo siguiente que vamos a hacer es que como os he dicho tenemos aquí nuestro mapa de la frecuencia que tiene cada palabra entonces vamos a obtener en este caso ese valor de cuánto se ha repetido esta palabra como veis aquí pasándole la palabra word lower para que esté en minúscula y aplicándole la suma que veis aquí otra de las funciones de python y al final eso va a ser la puntuación que va a tener esta sentencia vale al final aquí esta variable de sentence score será una sentencia y la suma precisamente de todas sus palabras por cómo de repetidas están vamos a darle una puntuación cuanto más repetida mayor será esa puntuación vale entonces aquí tenemos ya el sentence score y esa será la manera en la cual lo utilizaremos después ¿qué haremos? utilizaremos este otro función de utilidad que es el shorted shorted es básicamente para poder ordenarlo ¿cómo lo vamos a ordenar? bueno pues le pasamos que de las sentence score le dé las keys que en este caso es pues la sentencia y luego les vamos a decir que del sentence score coja la propia sentencia para que al final de esto lo que va a coger es la puntuación que tiene y lo ordene de forma inversa vale o sea que va a coger y nos va a ordenar por la puntuación que tenemos de mayor a menor y así sabremos cuáles son las sentencias que como se repiten más pues son las que tienen más relevancia en este sentido luego por último lo que nos queda es ordenar esto utilizando otra vez shorted tenemos aquí nuestras sentencias ordenadas por esa puntuación pero necesitamos que estén ordenadas por como se han dicho a lo largo del artículo porque si no lo tendríamos desordenado y no sabríamos muy bien el contexto de que nos está hablando esta noticia por eso al final luego como veis aquí le estamos pasando en la key una lambda igual que hacíamos aquí que esto es una función anónima pero aquí se hablan así y básicamente es buscar en todas las palabras que teníamos aquí en la sentence el index de esa sentencia y así es como lo vamos a ordenar esta vez para que tenga todo el sentido entonces luego las vamos a ir juntando y así tendremos una manera muy fácil de tener bueno fácil entre comillas porque veis que hemos tenido que hacer muchas operaciones aquí al respecto pero vamos a tener ya ordenado todo lo que viene siendo el resumen de este artículo de esta noticia que es ya lo que nos queda por hacer bueno básicamente como veis aquí hay algunas variables que al final luego yo lo que hago es dividirlo por ejemplo aquí en líneas y luego por cada una de las líneas le meto el guión que habíais visto le quito espaciado le pongo saltos de línea esto es solo para decorarlo un poquito ¿vale? pero la chicha ya está hecha y en definitiva lo que va a hacer esto es en bucle por cada una de las noticias que en este caso yo quiero que haya solamente tres y al final nos quedaría esta última función que es el hecho de poder enviar un correo electrónico que esa la tengo aquí y si alguno quisiese por ejemplo que le llegan alguna serie de noticias en esta función lo que hacemos es definir con variables de entorno del paquete OS get environment y decimos el email de quien es a quien va la contraseña el subject es el título ¿vale? que en este caso es news summary es decir las noticias y la fecha la fecha actual y el mensaje estará formado por el título y el cuerpo del mensaje codificado a UTF-8 que es el que ya habíamos visto antes que es básicamente en el cual lo tenemos ya con todos esos guiones y demás y luego utilizando smtplip smtp es decir vamos a enviar un correo con el protocolo smtp lo iniciamos nos loggeamos como veis aquí con nuestras variables y luego enviamos el email veis que no tiene mucho sentido y ya luego lo quitamos y en el caso de que el resultado no sea bueno pues lanzamos excepciones como hemos ido haciendo a lo largo de todo este proceso que eso pues en definitiva luego ya si lo volvemos a ejecutar como habéis visto ha hecho las peticiones http nos ha encontrado la noticia nos la ha resumido como veis todo tiene bastante sentido y está bastante bien incluso vosotros si quisieseis como os he dicho podríais crearos algunas cosas como un workflow de github yo por ejemplo tengo aquí uno que os tengo preparado dismiss vale y con este workflow de aquí podría tener por ejemplo que cada sábado a las 9 am utc utilizando este cron y de esta manera para que pueda yo ejecutarlo a mano tendremos un job en el cual estaría ejecutándose en ubuntu y lo que haría sería chequear el repositorio setear python es decir poner la versión de python correcta instalar las dependencias que necesitamos que en este caso son solo la de request y beautiful shop y luego ejecutar el comando de python que en este caso es donde está aquí ubicado y pasarle variables de entorno que en este caso serían secretos que estuviesen alojados en nuestra cuenta de github y con todo esto podríais tener de una manera muy fácil y sencilla resúmenes que os lleguen a vuestros correos con las noticias de la página que os interese si sois capaces de poder escrapearlo bien que como habéis visto no es muy complicado pero bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo si es así recordad que podéis darle un like suscribiros compartir y nada nos vemos en próximos vídeos chao